¿Blaster? Que si Está silenciado creo, eh Que pesado Ey, Blastoise Ay, a jugar A ver, parkour no es muy difícil Ya te lo dice, ya nos avisa Que no es muy difícil, lo has puesto lloviendo, Blaster No Paracaídas, paracaídas Paracaídas lo voy a poner Color estilo marinero Porque yo soy muy marinero, eh Si, 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 totalmente Tú eres más, tú que eres ¿Verdad, Blaster? Aparte de tonto, quiero decir Yo soy una vejilla Eres una vejilla voladora Una vejilla voladora, me encanta A ver, mira donde sale, amigo Me lo voy a pasar, todo del tirón, eh, me lo voy a pasar Atento, eh Vamos, uno ¡Gilipollas! ¿Qué asco da el Blaster, tú? Tú sí que das asco Buah, ya tenemos lío, ya tenemos lío Ya tenemos lío Lío tú, tío Lo tengo Espérame, Blaster, que mira lo que hay aquí, Blaster Si es que no juegas con las bombonas Que no juego con las bombonas ¿Quieres ver cómo le doy a la bombona con los dientes? No, no, no Tienes que salta desde ahí a lo alto de la bombona Perfecto, Blaster Casi, casi Perfecto, Blaster Muy bien Mira, te voy a enseñar cómo se hace, anda Porque yo soy parkourero, eh A ver, enséñame Mira ¡Quita! Que me atropella la cabeza, joder Espera, espera, mira, mira Te lo voy a enseñar Voy a saltar yo Pero sí Pero no me has dicho que explotásemos esto Sí, sí Pero es que voy a saltar para que veas cómo me quedo Cómo se hace Ah Ya estoy aquí A ver ¿Te has fijado, no? Intenta subir tú Venga, va, voy A ver si eres capaz de darme con el coche Voy, Flanagan A ver si eres capaz de darme con el coche saltando, Blaster ¿Con el coche saltando? Sí O sea, pero con el paracaídas Vas con el paracaídas ¡Qué malo, tú! Te he peinado, te he peinado ¡Hala otra vez, hala otra vez! A ver si eres capaz ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué hostia! Madre mía, Blaster, ¿no? ¡Buena, buena, Blaster! Hasta luego Madre mía, tío ¡Qué hostia! ¡Buenísima! Vale, estoy aquí Hay que pasar muy justo, ¿eh? Vale ¡Vamos! ¡Vale! Lo tengo, ¿eh? ¿Cómo controlo esto, no? Madre mía, Fargan ¡Cuidado con eso! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Cuidado que me he socao! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Ahí te quedas pringado! ¡Qué pringado dices! Pero si lo he hecho Creo que no llego Creo que no he saltado Sí, 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 sí De sobra, ¿eh? Se llega de sobra, ¿eh? A ver Pues... No sé yo tan de sobra Esto, ¿eh? Joder, míralo Y es que sigo volando todavía Si quisiera, seguiría volando Cuidado que hay que saltar ahí al final, ¿eh? ¡Salta al final! Y torce para izquierda, rápido ¡Qué hostia! Sí, sí Sí, sí ¡Hala, tuerzo! ¡Hala, tuerzo! ¡Hala, tuerzo! ¡Hala, tuerzo! No te preocupes Me mato el sobra No te preocupes Que voy a torcer ahora mismo A ver... ¿Y si lo pongo en primera persona? ¿Qué pasa? ¡Oh, mira en primera persona, tío! Voy a 50 kilómetros por hora Increíble, tío Ya soy el puto Pero si está en el suelo, ¿no? Está en un edificio Vale, no estoy viendo, ¿eh? Aquí Si cae en el edificio Puedes conseguirlo Sí, sí, sí Estoy ya llegando Estoy ya llegando, Braster ¿Tú qué te piensas, eh? Que lleva un paracaídas súper bonito Además, de muchos colores Estilo marinero Estilo marinero Mira lo que feo que es el cabrón Es más feo Eres más feo que pegarle un padre, hijo ¿Ah, que pegarle un padre es feo? Si es que es tonto Si es que es tonto Pues le he cogido el punto, listo Claro A lo mejor se lo he visto Con el empujón ese que me has metido Barbaro a cogerlo ¡Ah! Pero bueno, ¿por qué no me ha saltado? Si le he dado a saltar, Braster Está efectuoso, mi mando, creo ¡Ah! ¡Oh! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! No sé, no sé ni cómo lo he hecho, Fargan No sé ni cómo lo he hecho ¡He pitao! ¡He pitao, tú! ¡Pipi! Y me caigo, tú Patético Sí, 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 ha sido patético No sé ni cómo lo he hecho ¡No! ¡No! ¡Bas patético ha sido lo que me acaba de pasar! ¡También te lo digo! ¡Que le he dado al diablo para iniciar y todo! ¡Uuu! Esto, esto, lo que estoy haciendo ahora Lo he hecho con mucha coña ¡Uh! ¡Dios! Eh, Juanca Te digo una cosa Dime No hace falta abrir el paracaídas aquí al final Pero tienes que calcular muy bien la trayectoria, ¿eh? Vale, Braster De nada Si me explicas un poquito qué cojones tenemos que hacer aquí ¡Eh! ¡Eh! No lo sé Yo salto por en medio Ahí, cuidado ¡Uff! Madre mía, cómo controlo, ¿eh? Sí, 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 sí Totalmente a posta, ¿eh? Y aquí es lo que te digo Yo no he abierto el paracaídas Pero lleva cuidado Tranquilo, Braster Te llevo conmigo Gracias, tío Te llevaré conmigo, Braster Es aquí esto, ¿eh? ¡Uff! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡La chancla vuelve! ¡La chancla de los chinos funciona también! ¡Sí, sí, sí! ¡Flipa, flipa! ¡Ojo! No me lo esperaba, ¿eh? Para nada Pues imagínate yo los sustos que me has pegado, tú ¡Ostras! ¡Uff! Vamos muy justos, ¿eh? Yo no llego, yo no llego Yo creo que sí, creo que sí Sí, sí, sí Llega, llega, llega de sobra Yo no llego, yo no he llegado ¿Sí que sí? Que no, que no Que le he dado para abajo antes de... Vale, Braster Te doy otra oportunidad para que me atropelles, ¿vale? Espera Aquí estoy Pero... Intenta atropellarme Creo que llego por los pelos ¡Uff! Pero Braster no me has atropellado Vale, mira, 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 mira Ey, ey Que no, que me voy para adelante ¡Hasta luego! ¡Qué cabrón, Braster! ¡Qué malo eres, hijo! ¡Sí, tío! ¡Uff! La verdad es que ha sido lamentable eso, ¿eh? Sí, sí Braster, tenemos bidón aquí para jugar A ver... No, que hijo puta de mierda ¿Cómo va a poder? ¡Ja, ja, ja! Quítate ¿Quieres una pelea épica? ¡Oh! ¡Toma, toma! Has quedado loco, ¿eh? Mira, me hemos quedado loco ¡Oh! ¡Eh! ¡Toma! En la espirilla ¡Oh! Buena, buena, Braster ¡Oh! Muy buena, muy buena ¡Oh! Esto no te lo esperabas, este salto, ¿eh? ¡Bien! Esto es un pelo de vida, joder ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! Mi puto coche Mi coche no lo robes, ¿eh? Te lo digo ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Braster, que no me robes el coche! Te lo avisa ¡Ja, ja, ja! ¿Tú, Braster, de mierda? ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué pasa ahí? Menuda bugueada, tú Es que bugueamos el juego, tío Te digo yo que bugueamos el juego, te lo juro Y yo no he explotado ni nada, tío Es que qué cosas más raras nos pasan, joder Te lo juro, nos pasan unas cosas rarísimas, eh Qué bueno Qué bueno, tú Creo que llego por los putos pelos, eh Vale, he llegado, eh Y yo, por los pelos Y ahora creo que hay que saltar hacia la izquierda, eh Vale, vamos para la izquierda ¿Estás preparado, Raster? Sí, te pongo recto Oblastois ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué me mueve, eh? Es que me ha movido el tío Sí, sí, sí Te movió mal el tío No le enviamos sus paracaídas, tú A ver, ¿dónde hay que ir, tío? Vale, vale, no, no, hay que apuntar al punto No, no, apunta al punto Bueno, Raster A ver, si salto ahora Sí, sí, cojonudo Si las ruedas apoyadas vas a saltar muchísimo Joder Vale, tengo el punto, eh Qué bueno, tío, de verdad No llego, no llego, no llego No he llegado Ah, vale, ya lo veo Y yo tengo el punto, eh No llegas, no llegas, así Creo que tienes que venir desde aquí Cogiendo la máxima carrerilla Perfecto, así, así es Vale, y desde aquí hay que saltar allí Vale, cuidado Aquí Vale, lo tengo Vale, y ahora, Farcan Muy despacio No, no, mira, mira Lo hace así A ver, el maestro ¿Eh? Madre mía, y lo hace, tú Sí, tío Increíble, ¿verdad? Increíble, pero vamos Tampoco hubiera sido También se podría haber hecho recto, en realidad También Pero oye Yo lo he hecho a mi manera A mi manera A tu manera He hecho Quieto ¿Y tu puerta, ves tu puerta del coche? A tomar por culo la puerta, hijo ¿Ves tu coche? No, eh No, eh Tanto 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 Perfecto Para hacerlo rápido Sí, te viene súper bien Ay, pues, que creo que no era por ahí No, no, no No era, no era Lo tiene, lo tiene No, no, que lo tengo, que lo he hecho, vamos Lo he hecho todo De manera espectacular Estamos un foyer Sí, sí, te he visto Estamos Sí, sí, sí Estamos un foyer Un foyer Salto del coche Justo lo que quería, Braster Romperme la cabeza Contra el suelo Vale Estoy bien Está bien, Braster Llamo a una ambulancia Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo me pilla así? Soy el puto amo, el fucking amo ¿Cómo me pilla así, tío? Y yo luego le doy, le doy, le doy Y no te pillo en ningún lado Ah, porque yo tengo un truco, Braster Claro El truco del armendruco, tú Exacto, con almendras Muy ricas Me he pasado un poco, ¿eh? Claro, Fargan Uy Tú también te has pasado Así que cállate No seas Boludo Me cago en tu santa madre Lo recuperas, ¿eh? Sí Aquí lo tengo No me hagas el amor Te haré el amor siempre que quieras, Braster Vale, vamos Lo tenemos, ¿eh? Lo he recuperado, lo he recuperado No sé, no sé cómo Gracias a ti seguro que no Pero Sí, sí, gracias a mí Totalmente Creo que aquí hay que ir por la esquina esta, ¿eh? ¿Qué dices tú? ¡Y lo hago! ¡Pua! Y me quedo, chaval Flipas, 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 flipas Flipas, flipas Flipas, flipas, tú A ver si lo haces, Braster A ver si lo haces No, yo no sé dónde, ¿eh? Gira, gira Sigue, sigue, sigue avanzando para adelante Y luego tienes que girar entre los dos edificios ¿Entre los dos edificios? Te tiro unas bengalitas Te tiro unas bengalitas, ¿vale? Que luego tú me tiras bengalitas a mí también Pues venga, te ayudo Ahora, eso sí El color de mis bengalas era el más feo que había, ¿eh? ¡Ey! ¿Dónde vas? Que no es por ahí ¡Ah, en el otro edificio! ¡Joder, macho! De verdad Es que tus bengalas no se ven una mierda Es que no se ven No se ven porque mis bengalas no se ven nada También te lo digo Vale, lo veo allí Lo veo allí Pero porque el cielo es claro, ¿eh? Claro, claro, claro Como el cielo Ahí, ven, ven, ven Verás, te lo tienes ¿Lo has cogido? Sí Vale Aquí lo tengo Un poco moquería, ¿verdad? ¡Oh! ¡Es la niña de la curva otra vez! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Me toca, me toca! ¡No, me toca! Mira, mira Es la niña de la curva A ver, es aquí Ojo Madre mía, hostia ¡He tirado el eco! ¡Es que siempre muero yo! ¡Siempre muero yo! ¡Sin tener nada que ver con esto! Bueno, ahora estará ahí Te has comido toda la pareja Cómo te encanta comerte cosas, ¿eh? Es que no paras Espérate, que estoy Es que se me está dando muy mal hoy esto, ¿eh? Como siempre, vamos Más o menos Aquí Como siempre, dice A que me come en tu puta ¡Salta! Bueno, saltes Pero lo he cogido igual Vale, Lantel ¿Cómo vas, eh, compañero? ¡Bien, tío! Sí, te veo Te veo que estás a tope ¿Y tú qué tal? Bueno ¡Uf! Es un circuito de car, ¿eh? Quinta, tonto A ver, por favor ¡Estáte quieto! ¡Está llanto! ¡Ja, ja, ja! Y me salta, tú ¡Ja, ja, ja! Y me salta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El asqueroso, tú ¡Ja, ja, ja! El asqueroso me hizo ¡Ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, tranquilo! Yo le remato ¡No se preocupe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hace ooooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre hombre, tú me ha dado pena esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y a ver, no me he cogido el punto por tu... ¡Cuidado, tío! ¡Me cago! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te has pillado! ¡No me he cogido el punto por tu culpa, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Epicísimo, tú! ¡Uh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Buena, buena, buena! ¡Tengo, lo tengo! ¡Eh! ¿Por dónde es? ¡Por aquí! ¡Es por allí! ¡Si es que... ¡Oh! ¡Qué putada, tío! ¡Es por aquí, tú! ¡No, no, no! ¿Es por donde voy yo? ¡Sí, sí, claro! ¿Y este punto es qué? ¿Por dónde es, entonces? ¡Por aquí, coño! ¡Me cago en! ¿Me salgo del coche así como que no quiere la cosa? ¡Me cago en! ¡Te lo estoy diciendo que estos puntos no se hacen solos! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Que es por ahí! ¡Yo pensaba que debería saltar adelante! ¡No, no, 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 no! ¡Está muy equivocado! ¡Eh! ¡Con mi pene aquí colgado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo aquí! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, ya llegó el punto, Blaster! ¡No te preocupes! ¡Bien, enhorabuena, tío! ¡Ya iba haciendo hora! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Adiós, Fargan! ¡Es aquí, no! ¡No! ¡No! ¡Es por dentro! ¡Ah! ¡Pues tengo que bajar! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Madre mía! ¡Qué lío me estoy haciendo con la marcha atrás! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Me caigo ahora por la rampa, tú! ¡Justo lo que quería! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Muy bien! A ver, ¿cómo estoy dentro del coche? ¿Estás bien, Fargan? Sí, me siento cómodo aquí ¿Qué estás haciendo? ¡Perfecto! Voy a iniciar ¡Buff! ¡Cosas! ¡Hago cosas! ¡Pero bueno! Sí... ¡Pues sí! Bueno, me ha follado bien a mí ¡Más que nada! ¡Jajaja! 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 De hecho estoy embarazado ahora ¡Es el misterio del coche ruiner! ¡El coche ruiner de la muerte! ¡Exacto! ¡Vamos, tío! ¡Cuidado! ¡Salta! Tranquilo, giro perfecto aquí ¡Bien, bien, bien! ¡Qué giro tan perfecto, eh! ¡Oye! ¡Ahora si el coche quiere! ¡Fargan! ¡Dime, dime! ¡Dime! Escucha que... Que no sé yo, eh Sí, sí Tienes que saltar desde antes Me parece bien ¡Jajaja! 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 ¡Estoy en llamas y bailo! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Buah! ¡Yo no llego, eh! No llego, tío Tengo el primero ¡Joder! ¿Pero cómo, tío? Porque soy un puto experto, tío ¡Aaa! ¡Me cago en todo! ¡Tengo el segundo! ¡Uff! ¡Qué tonto que es! ¡Ánimo, Braster! ¡Tú puedes! ¡Soy el puto amo! ¡Yo ya los tengo, Braster! ¡Ostras! ¡Esta es la que hay aquí! ¡Menos mal que no me ha explotado, tú! ¡Menos mal que no me ha explotado! ¡Vale! ¡Ahí Braster! ¡Ya lo tienes! ¡Cuidado con las bombonas esas, tú! ¡Uff! ¿Sabes lo que hago yo con estas? ¡Las desayuno por las mañanas! ¡Vale, Braster! ¡Cuidado con la meta, eh! ¡Toma! ¿Qué? ¿Tú también quieres? ¿Eh? ¿Me estás mirando mal, bombona? Pues toma ¿Qué haces, Braster? ¿Qué? ¿Me pongo aquí y no me hace nada, tú? ¿No te ha explotado? ¡Uy! ¡Que viene caído, eh! ¿No te ha explotado, tío? ¡No! ¡Oh! ¿Y entra en la meta la rata? ¿Y entra en la meta la rata? ¡Dice! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Si entra lo hace ya un rato! ¡Qué asunto de tío! ¡Qué asunto de tío! ¡Uy! ¡Explotado! ¡Pero no ha explotado, tío! ¡Vaya mierda! ¡De bombona! ¡Pero si me he quedado yo un rato y todo! ¡Ahí para que me explotara! ¡Vaya mierda! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres, Braster! ¡Pero no! ¡Decepcionando! ¡Por lo menos he ganado, no como tú! ¡Picha floja! ¡Muy decepcionado contigo, Braster! ¡Muy decepcionado! ¡Ja, ja, ja! ¡Gilipollas! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.